¿Te desperté? Perdón, me quedé dormido. No me di cuenta. Quedaste dormido de borracho en el baño. Te encontraron y te trajeron a dormir para acá. Pasa todo el tiempo con los alumnos de mi papá. ¿Qué hora es? ¿Las cuatro? Perdón, tu papá, el profesor. Está dormido. Pasa todo el tiempo. Ya te había visto. El camión, la fiesta, la puerta. Ya estaba pensando en una hora de restricción. Soy Samuel. ¿Qué es? Samuel Rodríguez. Por si lo necesitas para la orden. Leonora. Eres buena. ¿Sabes jugar? Sí. Con el sumo. Nunca fui buena con ese. El chavito, mis amigos y yo nos repartimos a los personajes. A mí me tocó el sumo. Es difícil. Al menos no te tocó el ruso. ¿Tienes otro control? No te tocó el granósito. No te tocó el ruido. No te tocó el ruso. No te tocó el ruso. No te tocó el ruso. ¿Te acabas de despertar? Llevo un rato tocando Sí, mamá, perdón Anoche me desvelé escribiendo ¿Quieres una cerveza? ¿Te acabas de levantar y ya quieres tomar cerveza? No, te la estoy ofreciendo a ti Es la última que me queda ¿Que nunca abres las ventanas? Apesta cigarro No, es época de mosquitos Y bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? Bien Todo bien ¿Y tú? Bien, bastante bien De hecho Vení a platicarte algo Ay, pero primero paso al baño ¿Qué nos sirve tu luz? Ayer en la mañana se fundió el foco Hoy iba a cambiarlo Samuel, ya eres adulto ¿No puede ser que se te funda el foco Y de tarde has estado un día para cambiarlo? Ya sé, mamá Ya, no vine a regañarte Solo me preocupo Deja que yo me preocupe por el foco ¿Está bien? Está bien ¿Tienes planes? ¿Tienes planes? Este... Vete a bañar Y vamos a comer algo Ok Ten cuidado, ¿eh? No te vayas a resbalar Está oscuro ¿No te vayas a ver? No te vayas, ¿no? ¡Veo! ¡Gracias! ¿Qué estás plantando, eh? Es orégano, es mate, es basura de sacapuntas. Se la estoy guardando a un amigo. Solo quería probarla. ¡Gracias! ¿Entonces los otros...? ¿Poetas? Ajá. Se emborrachan seguido en el taller. Sí, es como parte de la experiencia. No me gusta cuando vomitan, es muy desagradable. ¿Tú no vas a vomitar? No. ¿Porque el baño está a la vuelta? No, no voy a vomitar. ¿Tú escribes? No, no me gusta. ¿Escribir? La poesía. ¿En serio? Me gusta lo que escribía mi papá, lo que me leía de chiquita, los libros que me regalaba. No me gusta lo que hacen ustedes. ¿Nosotros? Sí, los del taller. ¿Entonces por qué te juntas con ellos? ¿Por qué te juntas con tus amigos de la primaria? ¿O con los niños de tu calle? Crecí con mi papá, es la única gente que conozco. Qué raro. ¿Que no me gusta la poesía? No. Hablas de ellos como si fueran una secta, un grupo. Algunos sí me los imagino encapuchados como monjes. ¿Qué hora es? Cinco y media. Me tengo que ir. Ajax. No. Toma. Me voy a ir a vivir a Saltillo Ok Lo que pago de renta por un departamento de interés social aquí y allá rento una casa ¿Y tú decidiste así nomás? Pues sabes que tenemos familia allá Y la verdad no tengo muchas ataduras aquí Allá es una vida más tranquila ¿Cómo ves? Pues... Si a ti te hace feliz, está bien Supongo Y... Quiero que te vengas conmigo ¿A vivir? Sí Es lo mejor No sé No creo Pero tampoco te está yendo muy bien Sé que es difícil Pero tampoco me quiero ir y dejarte viviendo en un cuarto de azotea, trabajando en un call center Es bueno saber lo que piensas Es serio Mira, allá hablé con tu tío Allá te está esperando un trabajo Y pues... A lo mejor en medio año ya puedes rentar algo mucho mejor Y tener una carrera en la fábrica No imaginé que tuviéramos esta conversación Acepto que es muy repentino Me hubiera gustado darte más tiempo para que le hicieras la idea, pero en realidad Me tengo que ir mañana en la noche Los señores que me van a rentar la casa no me pueden esperar más ¿Mañana en la noche? Traigo tu boleto ¿Y mi maleta también? Si compré el boleto es porque te conozco Y sé que si no te vas conmigo no te vas a ir solo Te lo voy a dejar aquí Te voy a estar esperando en la terminal Te voy a estar esperando en la terminal ¿Qué es eso? Un foco Espera, me encargaron que te diera algo A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Un foco Si andas buscando un amigo vas a necesitar una lámpara de aceite O por lo menos una de pilas ¿Para dónde vas? Al metro, creo El taller terminó hace horas y todavía estás aquí Mira, Samuel Se nota que estás muy confundido Y no está mal Pero si sigues así vas a terminar dormido en el baño todo el tiempo ¿Se refiere a mis decisiones? No, Samuel Al mezcal Con tus decisiones haz lo que quieras Nos vemos el próximo sábado Muchas gracias Toma Lo necesitas para entrar a la secta ¿Qué cosa? Las fotocopias Un poeta necesita de sus fotocopias Hay un poema que sí me gusta que dice algo de eso ¿De las copias? Sí A mi papá le encanta Lo leía en voz alta todo el reto Me lo sé de memoria Los jóvenes fotocopiadores Tienen quemados los ojos De tanto fotocopiar El original de sus almas Ya hace rato que se perdió Entre papeles ajenos Cuando los jóvenes fotocopiadores Salen de su trabajo Ya todos los negocios han cerrado Los jóvenes mozos Baldean con displicencia El piso de los viejos bares Resbalando en su propio arte Los jóvenes fotocopiadores Han invertido todos sus sueldos En la adquisición de perros lazarillos Andan por esas calles Los jóvenes fotocopiadores Tienen planeado reducir el plano de la ciudad Para pisarlo como a una cucaracha Perdón, se me hizo tarde Justo a tiempo, ya te toca Suscríbete al canal Sentir al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.